Volvemos al Colegio Miguel de Cervantes... ...pero nos encontramos en el mes de julio... ...y no volvemos porque haya empezado un nuevo curso escolar... ...sino porque venimos a entrevistar y a conocer... ...cuáles son los talleres que se están realizando aquí... ...en estas instalaciones con motivo de la Escuela de Verano... ...un recurso que un año más ofrece el Ayuntamiento... ...por el servicio de la familia... ...y que se vuelve a convertir en la herramienta más utilizada... ...por numerosos castiblanqueños y castiblanqueñas... ...como medida para la conciliación de la vida familiar y laboral... ...conocemos a algunos de los alumnos. Antes de llegar a las clases, la primera parada la vamos a hacer aquí... ...justo en el patio donde algunas de las alumnas... ...pues todavía se están tomando su desayuno y vamos a entrevistarlas... ...porque esto no es un cole como nosotros estamos acostumbrados... ...es un sitio donde tienen mucha más libertad... ...y además pueden pasar casi todo el tiempo... ...jugando o disfrutando de la realización de distintos talleres... ...vamos a hablar con estas pequeñas que os llamáis como... ...Aitana, Jimena... ...estáis en la clase intermedia o en la de los mayores... ...en los mayores... ...bueno, porque estáis aquí en el patio, ¿qué estáis haciendo? ...merendando... ...mientras merendáis no paráis, ¿no? ...porque además de merendar estáis con los aros... ...¿sois de gimnasia rítmica? ...sí, sí... ...vale, y bueno, ¿por qué os habéis traído los aros? ...o este año me voy a apuntar taekwondo... ...muy bien, pero bueno, como hasta septiembre todavía nos queda... ...vamos a disfrutar del verano... ...sois de gimnasia rítmica, os habéis traído los aros... ...pero los traéis todos los días, hacéis un taller... ...no, es que están aquí en el colegio... ...vale, y bueno, ¿qué estáis? ¿ensayando la gimnasia rítmica habitual? ...sí, estoy ensayando... ...muy bien, ¿os gusta el tema de la gimnasia rítmica? ...y aparte, ¿os gusta también la escuela de verano? ...sí, a mí también me gusta mucho la escuela... ...¿qué hacéis en esta escuela de verano? ...porque es distinta... ...es distinta a la del cole, ¿no? ...sí, sí... ...hacemos arcillas, muchas cosas... ...¿qué más? ...manualidad... ...jugamos al pañuelito, al escondite, al pillapilla, a fútbol... ...contadme, ¿por qué os habéis apuntado? ...porque me gusta más que natación... ...porque natación solo es nada... ...y aquí podemos divertirnos... ...y luego, allí en la piscina podemos estar un rato libre... ...y es que además de los talleres que realizan... ...tienen asegurada una hora de baño... ...en la piscina municipal, todos los días... ...¿vuestros padres se encuentran ahora trabajando? ...mi madre baila flamenco... ...y está en una escuela ahora mismo... ...está practicando con sus alumnos... ...con lo cual no podéis estar con vuestras madres... ...y mejor que quedaros en casa sola... ...o con los abuelos... ...también... ...venís a la escuela, os divertís, hacéis amigos... ...y además estáis entretenidos, ¿no? ...sí... ...muy bien, yo voy a entrar ahora... ...me van a presentar los alumnos que forman parte de cada taller... ...y que nos cuenten qué es lo que realizan... ...cuáles son esas actividades que hacen dentro de las aulas... ...y también, una vez que salen fuera... ...con lo que es la programación deportiva... ...que tienen aquí, cada día, en estas instalaciones. La primera parada la hacemos con la clase de los más pequeñines... ...la que tiene entre 3 y 6 años... ...voy a pararme... ...porque hoy han hecho algunos complementos... ...que ahora nos lo van a presentar... ...pero si los vemos aquí, así de quietecitos, ¿por qué es? ¿Tú cómo te llamas? Rosario. Rosario, ¿qué es lo que vais a hacer ahora mismo? ...que estáis todos súper quietecitos y buenísimos. El juego de las sillas. Bueno, y cuéntame cómo es ese juego de las sillas. Es que si la música para... ...te tienes que sentar... ...y si es que pierdes, te tienes que poner en la otra silla. Te eliminan, van quitando sillas y se van quedando... ...pues los que consigan sentarse. ¿Te gusta ese juego? Sí. Aparte, ¿qué más hacéis en la escuela de verano? ...pintar... ...hacer... ...manualidades... ...¿qué más? También ir a... ...a lugares. ¿A la piscina, por ejemplo? A la playa. Ah, bueno, a la playa con papá y con mamá, ¿no? ¿Y hacéis deporte? Sí. ¿Qué deporte hacéis? ¿A qué jugáis? Jugamos a los aros. ¡Ay, qué bien! Y... ...podemos hacerlo de... ...girar los aros. ¿Girar los aros? Bueno, pues te hacéis muchas cosas. ¿Está bien la escuela de verano o te gusta más el cole normal? Me gusta más la escuela de verano. Claro, porque es todo el tiempo jugando, ¿verdad? ¿Cómo nosotros? Y... ...música... ...y... ...sustos. Sí. De los juegos populares pasamos ahora a esos talleres de manualidades que son una de las cosas que más les gustan y que los mantiene sentados en algunas horas de la mañana porque como estamos diciendo, esta escuela de verano es un recurso para la conciliación de la vida familiar y laboral pero además para que estos pequeños realicen actividades que les gusten, les entretengan y sobre todo el objetivo principal, que se los pasen muy bien. Vamos a preguntarles, lo primero que les voy a preguntar son los nombres. ¿Cómo te llamas? Es de Remírez Vázquez. Abel Ocaña González. Ah, Aintana. Ah, que se te ha olvidado tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Aintana. 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 Dele Amandis Moreno. Muy bien, bueno, pues a ver, irme presentando porque estábamos jugando fuera, ¿a qué juego? A Juego de la Silla, pero todavía no hemos empezado. Y nosotros nos hemos venido dentro porque me vais a enseñar algunas de las cosas que hacéis, ¿no? Vale. Venga, pues enséñame cada uno que coja algunas de las cosas que habéis hecho y me las enseñáis. Vamos a empezar por ti. Venga, ¿qué me vas a enseñar? ¿Eso qué es? Lo que he hecho yo. ¿Y eso qué es? A ver, cuéntame, ¿qué hemos usado? Una piedra. Una piedra. ¿Y qué hemos hecho con la piedra? Para pintarla. ¿La has pintado? ¿Y de qué colores la has pintado? A ver, mira la cámara para que te vea. ¿Qué colores has utilizado? Verde, azul, negro, naranja. Bueno, porque has querido pintar. ¿Esto para qué lo vas a usar? Para dejarlo aquí. Y para decorarlo en casa, ¿no? A ver, vamos a seguir preguntando a los compis. Tú, a ver, cuéntame algo de lo que habéis hecho por aquí. ¿Eso qué es? Y esto es un... Un coñajal, muy bien. Esto es un corazón. Un corazón. Está hecho de arcilla, de barro. ¿Cómo hemos hecho este corazón? Por... por arcilla. Hemos hecho, hemos hecho las arcillas de corazones y de tiráculo y esperamos a que se sequen y se pintan. Claro, primero le hemos tenido que dar la forma, ¿no? Sí. ¿No podemos ir para afuera? Sí, te puedes ir para afuera. Le hemos tenido que dar la forma. No. Después le hemos tenido que pintar, ¿no? No. ¿No? Pues venga, ahí está, cuéntame. Qué bien. Que estaba con platirina, la he hecho con platirina y me fue y la he sacado y me fue y la he pintado por aquí y la he pintado. La hemos pintado rojo y azul, que somos del Barça. ¿Soy del equipo del Barça? No, yo soy del España. Del España, que para eso hemos ganado, ¿verdad? Yo soy del Betis. Tú eres del Betis. ¿Y tú, Celia? ¿Qué hemos hecho con los cartones de huevo? Delia. Delia, perdón, ¿qué hemos hecho con los cartones de huevo? Ahí arriba, ¿qué están? Coge colores y echa pintura. Y los hemos coloreado. Y además, Delia, hoy se va a ir a casa muy conjuntada, porque ¿qué llevas en el cuello? Un collar de macarrones. ¿Y cómo hemos hecho este collar de macarrones? Pintándolo. Pintándolo y esperando a que se sequen. ¿Por qué la hemos pintado? Con témpera. Con témpera. Y después, ¿qué le hemos hecho? ¿Le hemos metido qué? Una cuerda. Una cuerda. Y ya no lo hemos podido colgar. Bueno, ¿qué tal? Y a mí se me cae un poquito. Bueno, no pasa nada, es que hay que llevarlo colgado. ¿Qué tal la escuela de verano? ¿Os gusta? Bien. ¿Cómo os lo pasáis? Yo he ido otro día a la cuerda de verano, ¿verdad? He ido a la piscina rana, pero me he llevado a un nieto. Yo a alguno fuerte, fuerte, porque estaba malito. Bueno, pero los días que hemos venido, ¿cómo nos lo hemos pasado? Bien. Muy bien, hacemos muchos juegos, nos bañamos en la piscina, ¿no? Sí. Entonces, ¿está igual? Yo me tiré bombas en la piscina. ¿Le diríais al resto de niños que vinieran? Sí. ¿Y ahora qué, nos vamos a ir a jugar? Sí, a la silla. Pues vámonos corriendo. ¡Suscríbete al canal! Seguimos nuestro recorrido por esta escuela de verano y venimos ahora a la clase de los intermedios. Ya se están preparando para salir al patio. Sí, podemos ver algunos que ya se están echando el protector solar, porque después del patio llega el momento más esperado del día, la visita a la piscina municipal. Mientras tanto, vamos a informarnos también de algunos de estos talleres, de estas actividades que están realizando los de la clase de intermedio. ¿Te llamas cómo? Ella. Bueno, ahora, vale, pero dime el nombre. Samara. ¿Samara? ¿Gema? ¿Gema? Clara. Clara. Vamos a preguntarle a ver qué es lo que han hecho que tenéis aquí que me vais a enseñar. Samara. Gema. Venga, ¿qué es? Gema. ¿Qué es un conejo? Es un conejo. Bueno, ¿y lo hemos hecho con qué material? Arcilla. Vamos a empezar por la primera parte, porque ustedes ayer, ¿por qué no lo hicisteis? ¿Qué pasó? Yo estaba en la playa. Ah, que no viniste. ¿Y tú? Porque es parte. Vale, no pudisteis venir y habéis empezado hoy, así que vamos a poder grabar todo el proceso. Lo primero que hemos hecho, ¿qué ha sido? Amasar la arcilla. A los más pequeñines me decían que no era arcilla, que era plastilina, pero ustedes que sois más mayorcitos, ya sí sabéis lo que es, es el barro. Hemos amasado la arcilla y tú has optado por hacer qué, Samara? Un corazón. Un conejo. Un conejo. Bueno, no le falta ni un perejil, ¿eh? Tenemos la boca, los ojos, las orejas. Oye, ¿sabéis lo que he hecho yo? Yo he hecho el planeta Marte. Pues ahora lo vamos a ver. A ver, Gemma, una vez que lo hemos hecho y le hemos dado lo que sería la forma, ¿ahora qué hay que hacer? Hay que esperar que se seque. Y así llegaríamos al siguiente paso, que es el que nos va a explicar Clara, que Clara sí que vino ayer y ya hoy lo tiene en el segundo paso, ¿qué hemos hecho hoy? Pintarlo. Bueno, ¿para pintarlo con qué lo hemos usado? Con témpera. ¿Témpera? ¿Y tú has optado por hacer un cenicero? Sí. ¿Por qué? Para meter ahí las cosas. Para guardar las cosas. ¿Qué hacemos además de este trabajito manual aquí en la Escuela de Verano? ¿Qué otras cosas hemos hecho? Muchas. ¿Cómo qué? Como jugar al bingo. Vale, ¿hacéis juegos? ¿Qué más? Pintar. ¿Trabajos manuales? ¿Qué hemos hecho más? Aparte de... Un gusano con cartón de huevo. Ajá. También un saldo. Un saldo de papel. Papiloflexia. Papiloflexia. O sea, habéis jugado al bingo. ¿Y la parte que más os gusta cuál es? La pina. La pina que estáis ya deseando iros, ¿no? Muy bien, chicos. Vamos a conocer a más alumnos de esta clase de intermedio de esta Escuela de Verano, con casi 100 alumnos apuntados en esta temporada de 2024. Y aquí podemos ver al grupito que está deseando ya que empecemos a preguntarle. Bueno, y este es el grupo de los más rebortillos de la clase. ¿Y eso por qué? Porque, ¿y te amo los gritones? Pues no se puede gritar. A ver, ¿qué estáis haciendo? Contadme. El bote fli. ¿Cómo? El bote fli. El bote fli. ¿En qué consiste el bote fli? Que se están los pies. ¿Cómo así? ¡Qué chula la fila! A ver, el bote fli. Lo tiramos, le damos la vuelta. ¿Y quién gana? El que tenga más de pie. El que le caiga de pie, ¿no? Bueno, eso nos forma parte dentro de las actividades de la Escuela de Verano. Ahora sí, contadme qué es lo que os gusta de la Escuela de Verano. ¿Cuál fútbol? El fútbol. Comer. Comer, bueno, pero comer, pues es comer en casa, ¿no? ¿Y qué quieres? Yo también como aquí. O nos gustan los talleres, nos gustan las actividades que hacéis, los dibujos. Bueno, en casa mamá y papá están trabajando, ¿no? Entonces, ¿por qué te has apuntado a la Escuela de Verano? Porque no usted solo en mi casa aburrido. Claro, porque en casa todo el verano nos aburrimos, ¿verdad? ¿Tú has sido el que has pedido ir a la Escuela de Verano? Sí. ¿Y te ha alegrado, no? Sí. Sí, ya te veo, con el grupito de amigos que tiene, trato y que pasa bien, ¿no? En vuestro caso, ¿quién ha decidido apuntarlo a la Escuela de Verano, vuestros padres o ustedes? Nosotros. ¿Por qué? Porque yo llevo ya aquí muchos años y porque me gusta la Escuela de Verano. ¿Os lo pasáis bien, os divertís, os entretenéis? Sí. ¿Y cuál es la parte que más os gusta? La piscina. La piscina que estáis ya deseando iros, ¿no? Porque ahí podemos saltar y bucear. Y aquí los dejan, aquí hay que estar un poquito en condiciones, ¿verdad? Y esta clase se llama los gritones. ¿Esta clase los gritones, por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué os llamen los gritones? Porque gritamos. Bueno, pues no podéis gritar, ¿no? Y también, además de la piscina, también jugamos fútbol y nos gusta. Eso sí está bien, haces deporte, ¿verdad? Bueno, vamos a quedarnos aquí. ¿Cómo se llamaba el juego? Bote flí. El bote flí, a ver si conseguimos ponerla de pie. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Como nos han explicado, esta es la clase de los gritones y ellos lo dicen con orgullo, ¿no, Diliana? Ella es una de las monitoras que está encargada de este año de la escuela de verano. ¿Te ha tocado la clase más revolucionaria? Digamos que sí, que es la más numerosa y la más revolucionaria. Bueno, al fin y al cabo ellos vienen a pasárselo bien, con lo cual hay que perdonarles, pues que griten un poquito más. Ese es el objetivo, ese es el objetivo. ¿Qué es lo que hacéis, Diliana, para hacer que estas clases sean más dinámicas? Porque es verdad que son cinco horas, tenéis que entretenerlo, pero lo entretenéis dentro de lo que cabe, aunque se han sentado algunas horas de la forma más atractiva. Claro, mira, nosotros dejamos las primeras horas de la mañana, que es más fresquita, mientras los niños se despiertan, van llegando y demás, fuera en el patio un poquito para que vayan jugando. Después nos metemos a la clase y todos los días hacemos una actividad, ya sea con arcilla, pintar murales, el jueves pintaremos camisetas, los viernes los dedicamos a ver pelis, cosas que ellos pues deciden y nos dan ideas para que hagan cosas que realmente les gusten. Y después pues ya nos desayunamos, nos echamos la cremita, nos vamos al patio a jugar un ratito. Podemos jugar con la comba, la pelota, hacemos juegos entre todos y finalmente pues acabamos en la piscina. ¿Cuál es el momento más esperado cada día por estos pequeños? El de la piscina, se pasan la mañana entera preguntando que si ya ha llegado la hora. Bueno, porque es el tiempo que les sirve también, por un lado para refrescarse, pero por otro también pues para descolar. Claro, para ser libre, para ser libre, sí. Muy bien, también hacemos columpios con los hados y también con las combas. Bueno, clases que son al fin y al cabo para divertirse y que el verano pues sigan siendo esos meses de descanso y relaj, ¿no? Claro, por supuesto. La escuela de verano es muy guay. Muy guay, ese es el objetivo principal y de eso es en cada mañana. Esa es la idea, esa es la idea. Música En este recorrido que estamos realizando en estas instalaciones del colegio Miguel de Cervantes, pero concretamente en la escuela de verano, también nos encontramos con la concejala de bienestar social, área encargada de poner en marcha cada año este servicio. Un servicio que año tras año, verano tras verano, pues va aumentando el número, porque es corral. Bueno, pues este año ha aumentado al año anterior, es verdad que el año anterior también tuvimos un número elevado de alumnos y este año igual. Pues nada, me imagino que será siempre, vamos, va en consonancia porque tanto los padres como las madres trabajan y una forma de conciliar pues ese tema de detalles trabajando, pues nada, apuntan a sus niños y niñas a la escuela de verano. También creo que es otra forma de, bueno, de a los abuelos que se llevan durante todo el invierno, pues cuidando de los pequeños, pues una forma de también darle unas pequeñas vacaciones a los abuelos y las abuelas. Lo más importante, a pesar de ser una herramienta para la conciliación de la vida familiar y laboral, es que entre los objetivos está el que los niños no sientan esto como la continuidad del colegio, sino como un sitio dedicado a la diversión y a pasárselo bien. Es verdad que es el mismo lugar donde pasan pues toda la época de cole y queremos de cierto modo, tanto los monitores como, bueno, yo junto con los monitores queremos que no sientan que es volver a venir al cole. Entonces, todas las actividades van relacionadas con temas lúdicos, de diversión, bueno, y el broche final de todos los días y a la piscina. Bueno, esto no es un centro para hacer deberes, no es para hacer apoyo de actividades que a lo mejor no han realizado durante el curso, esto simplemente es para divertirse y que se lo pasen bien. Coral, también pues con la opción de la piscina le dais la oportunidad pues a esos niños pues que a diario a lo mejor no tienen unas instalaciones para darse un maño, que disfruten también de las instalaciones municipales sin ningún tipo de costo. Es verdad que, bueno, que habrá padres y madres que los puedan traer a la piscina, habrá otro que por circunstancias laborales o de lejanía de su domicilio, ¿no? Entonces es una forma de, bueno, pues de tener una hora, hora y algo de piscina todos los días que es lo que la mayoría de ellos están esperando. Coral, además, un año más, dado que se trata de una herramienta para la conciliación de la vida familiar y laboral, ampliáis el horario habitual de Nueva 2 con otro servicio más, el de aula matinal. Llevamos un par de años teniendo este servicio, demanda de la familia y, bueno, por cuestiones laborales hay padres que, bueno, están trabajando y el horario de nueve a dos pues se le quedó un poco corto. Entonces, desde las siete y media hasta las nueve, pues tenemos ese horario de aula matinal que lo enlazan con el de escuela de verano. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.